Reciba nuestro cordial saludo hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos reunimos para conversar sobre la implementación de la inteligencia artificial en el sistema de justicia y de forma transversal los retos que enfrentan las mujeres en los entornos digitales. Para tal efecto nos acompaña el doctor Joaquín Delgado Martín, un destacado magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional quien desde Madrid, como experto en transformación digital de la justicia, nos compartirá su visión iberoamericana de cómo la inteligencia artificial está impactando en la sociedad. Doctor Joaquín, es un honor y un privilegio contar con su cooperación. Gracias por acompañarnos en este día conmemorativo. También hace parte del panel la doctora Fátima Huerta, jueza de primera instancia de Santa Rita quien recientemente ha participado del programa especializado de inteligencia artificial en el Centro de Computación Avanzada de NOIDA en la República de India. Mi saludo y agradecimiento en esta fecha conmemorativa al vicepresidente de la Sexta Circunscripción Judicial de Alto Paraná el doctor Efraín Jiménez por su apoyo, la oportunidad de abordar inteligencia artificial un tema complejo y en constante evolución. Para ello, primeramente, vamos a escuchar un breve resumen de la trayectoria de nuestro invitado especial. Asimismo, el doctor Joaquín Delgado Martín es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho Europeo, REDUE. Ingresó en la carrera judicial en el año 1990. Entre el año 2002 y 2003, se desempeñó como asesor de la Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia. Igualmente, ha ejercido diversos cargos en el Consejo General del Poder Judicial. Fue jefe de la sección de Relaciones Internacionales en el año 2003 hasta el 2004. Igualmente, le ocupó realizar la jefatura del Servicio Central desde el año 2005 al 2012 y fue jefe de Servicios de Organización y Modernización Judicial en el periodo del 2010 al 2012. Entre el 2002 y 2010, actuó como experto del Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. A partir del año 2012, ocupó el cargo de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid. En el 2016, se incorporó al frente de la Dirección General de la Administración de Justicia. Es actualmente magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desde el año 2020. Todo un honor tener con nosotros al doctor Joaquín Delgado Martín. Debo hacerle la primera pregunta. Un tema siempre desarrollado en distintos espacios son los problemas de discriminación que las mujeres enfrentan en espacios digitales, como redes sociales, foros y comunidades en línea. ¿Puede comentarnos desde su experiencia en su rol de magistrado cuáles recursos pueden ser implementados por el sistema de justicia para abordar esta problemática? Bueno, antes de contestar a la pregunta, quiero agradecer que hayan cantado conmigo en este Día Internacional de la Mujer y poder compartir un ratito con los colegas de la República de Paraguay. Realmente, contestando yo la pregunta, el problema que más me preocupa es la violencia digital. Claro, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la violencia digital. Y ahí me voy a una definición que da el Consejo de Europa. Es la utilización de las redes sociales y otros sistemas informáticos. ¿Para qué? Para causar violencia, actuar violencia o amenazar con violencia. Que va dirigida contra las personas y que puede originar como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico. Bien, ¿por qué me centro en esta cuestión? Porque es que esta violencia digital afecta de manera desproporcionada a las niñas, adolescentes y mujeres. Estoy hablando de agresión sexual online, sextorsión, de la pornografía no constitucional, del sexting, del child grooming, de la pornografía infantil. Pero es que, además, en los casos de violencia en la pareja o expareja, se están usando las redes sociales y las tecnologías como nuevas formas de abuso y control dentro de la pareja. Además, están frecuentemente asociadas a distribuir de forma no consentida imágenes íntimas, el ciberhostegamiento, el uso de dispositivos inteligentes para monitorear a las víctimas, la limitación de la vida de la mujer. En definitiva, problemas muy serios que, además, se extienden porque puede ejercitarse a través de un número enorme de plataformas diferentes, Facebook, TikTok, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, aplicaciones de citas como Tinder, videojuegos en línea, foros de discusión, plataformas generadas por los usuarios, blogs, etc. Bien, se llega a tal extremo que el ONU Mujeres define que esta violencia de género en los internos digitales es una extensión de la desigualdad y la discriminación de género que ha existido y existe en todos los aspectos de la vida. Bien, con esto he pretendido exponer la gravedad del problema de la violencia digital de género. Ahora me preguntaba la doctora, como magistrado, ¿qué recursos tenemos frente a esta cuestión? Pues bien, la primera respuesta que me llega a la mente es que el sistema de justicia tiene que tener medios adecuados ¿para qué? Para investigar con seriedad esos delitos y para enjuiciar a sus responsables. Pero aquí me quiero parar un poquito más, me quiero pagar un poquito más. Y me quiero parar en el enfoque de género que tenemos que tener en la función judicial. De tal manera que lo incorporemos en el trabajo efectivo de todas las juezas y de todos los jueces. Claro, ¿cómo centramos, cómo concretamos este enfoque de género en la función judicial frente a la violencia digital? Y ahí me lleva a reflexionar sobre dos aspectos específicos. Primero, el juez a la hora de juzgar necesita conocer el mecanismo generador de la concreta violencia en Facebook, de la concreta violencia que se ha ejercitado a través de WhatsApp. Necesita saber cómo ha sido ese mecanismo de violencia. Pero, ¿y es lo más importante? Frente a ideas generalizadas de que la sociedad, digamos que trivializa lo que ocurre en las redes sociales, parece que lo que ocurre en las redes sociales no es real. Y de esas ideas, después, los jueces tenemos que comprender la gravedad del daño que estas conflictas generan sobre los bienes políticos de la víctima. Sobre su intimidad, sobre su libertad sexual e incluso sobre su integridad física. Interesante reflexión, doctor Joaquín. Vamos definitivamente a seguir abordando en esos temas en otros espacios. Usted también es conocido como uno de los ideólogos de las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Desde ese rol, ¿considera que las leyes de privacidad y protección de datos de los países son suficientes o se deberían estandarizar ciertas reglas a nivel de cumbres iberoamericanas para abordar las necesidades y preocupaciones específicas de las mujeres en entornos digitales y especialmente hacer frente a la industria tecnológica? Bueno, ante todo, quiero destacar el honor que fue para mí participar en la redacción de las reglas de Brasilia. Me encantó y creo que es un producto que hemos ofrecido a la sociedad iberoamericana y que ha tenido bastante recogido. Y que ahora mismo, en este momento, está siendo el embrión del primer convenio internacional en materia de acceso a la justicia, el convenio iberoamericano de acceso a la justicia que está siendo gestionado por la CONGIP. Bien, viendo a su pregunta, frente a esta violencia digital de género, ¿con qué debemos contar? Pues, en primer lugar, tenemos que contar con los tipos de violencia digital, los tipos penales de violencia digital, que además establezcan sanciones adecuadas y exagüedores, cosa que no es fácil porque la mayor parte de nuestras normativas penales no están adecuadas para combatir la violencia digital de género. Segundo, tenemos que tener mecanismos procesales de investigación tecnológica. Muchos de nuestros ordenamientos no tienen reguladas específicamente las medidas de investigación tecnológica. Y tercero, tenemos que proteger a la mujer frente a este tipo de violencia. ¿Y cómo se concreta esta protección en este ámbito? En la posibilidad de adoptar medidas judiciales inmediatas que lleve consigo, de forma urgente, la supresión de los contenidos perjudiciales contra la mujer, su distribución o la prohibición de publicar esos contenidos nocivos. Bien, estos son los elementos que tiene que tener nuestra normativa frente a la violencia digital de género. Claro, las iniciativas internacionales son absolutamente bienvenidas, primero para compartir experiencias, pero luego después para crear un marco, un entorno de soft flow que pueda guiar nuestras legislaciones, que pueda ayudar a nuestras normativas nacionales a través de principios, recomendaciones, buenas prácticas. En ese ámbito, las cuestiones iberoamericanas son perfectas, un ámbito perfecto para poder encauzar estas cuestiones. Y en concreto, si vamos a la Cumple Judicial Iberoamericana, tiene dos comisiones que pueden ser utilísimas en la materia, que es la Comisión de Seguimiento de Reglas de Brasilia y la Comisión de Acceso de Género. De todas formas, en todo caso, lo decisivo sería contar con un instrumento internacional vinculante, un convenio o un protocolo a uno de los convenios existentes, el convenio de Budapest o el que fuera, que abordara de forma específica estos elementos. Claro, pero está la situación perfecta. Entre tanto, es bien desarrollar ese acervo de soft flow que nos pueda ser útil a nosotros. Bueno, y en definitiva, por terminar, contestar a esta pregunta, entre todos, tenemos que proteger los derechos de las mujeres en el ámbito digital. ¿Y qué tenemos que conseguir? Que la mujer pueda desarrollar actividades online de forma totalmente libre de vivienda. Sin duda, todo anotado, estimado doctor. Debemos pasar a la siguiente y última, realmente, y le consulto si usted estima que la inteligencia artificial puede reproducir discriminación hacia las mujeres. Bueno, a ver, hay un peligro enorme. Hay un peligro enorme de que las tecnologías de inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que trabaja sobre un gran volumen de datos históricos, hay un peligro enorme de que genere brechas, lo que en otros países, en algunos países denominamos brechas de género, en definitiva, genere discriminación contra las mujeres. En definitiva, como parte de datos reales, de datos, lo que hace es, lo que haría sería trasladar la discriminación de ese conjunto de datos a la discriminación también en la aplicación de la solución de inteligencia artificial. Es un problema grande, esa posibilidad de ser dos contra la mujer. Y además, ello se complica si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones es difícil exigir responsabilidades por esta materia, y además también es muy difícil retrotraer las decisiones que ya se han adoptado por inteligencia artificial. Entonces, aquí yo me voy, estando a cuenta, he ido citando a algunos organismos internacionales, y ahora me gustaría terminar dando a la UNESCO. Y la UNESCO lo que propone aquí es impulsar estudios, ¿para qué? Para identificar los tipos, dimensiones, y fijaos, severidad del sesgo de género o de la discriminación contra la mujer en estas aplicaciones de inteligencia artificial. Segundo, es necesario realizar una supervisión, una auditoría algorítmica para mapear y etiquetar las fuentes de esa discriminación. Y esto con el objetivo final de crear estrategias para reparar y prevenir esa posible discriminación contra la mujer generada por soluciones de inteligencia artificial. Es un tema complicado, pero que tenemos que estar muy atentos al mismo. Muchísimas gracias, estimado doctor Joaquín Delgado Martín, por compartirnos sus consideraciones que efectivamente nos desafía a seguir avanzando en el estudio de los derechos digitales, en la rama de la inteligencia artificial, creyendo que esta aproximación va a ser de interés de muchas personas de la comunidad judicial y de la sociedad misma. A nombre de la comunidad jurídica de esta parte del mundo, doctor Joaquín Delgado Martín, le reiteramos nuestro agradecimiento por este espacio y me permito traer a la reflexión también, pequeño aporte de quien fuera ministra de la Suprema Corte de los Estados Unidos, la destacada doctora Ruth Bader Gisbur, quien afirmaba que las mujeres estarán siempre en deuda con el trabajo valiente de los hombres por la igualdad de las mujeres. Esta es una lucha de la humanidad y no solo de las mujeres. Muchísimas gracias, doctor, por su valioso aporte. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito.